Compañeros, gracias por estar aquí. Bueno, en verdad es un evento por el que vamos a inaugurar nueve postes de alumbrados públicos con todas sus redes y lo que es con sus lámparas. En la última calle que teníamos el riesgo con la bananera que siempre se cruzan gente de otros sectores. Ya con eso ya los moradores se sienten más seguros, ponen su foco afuera también. Y cada solar tiene su propio medidor. Es lo que pedíamos. Esto fue una lucha de bastante tiempo hasta que se dio. Por eso es que estamos aquí. Incluso también le agradecemos a la Academia Renet que siempre está colaborando con la comunidad. Están también aquí en el evento, también con su persona. Bueno, es bastante tiempito. Tuvimos que empujar, golpear puertas en diferentes sectores para ser atendidos. Y dando gracias a Dios ya se cumplió lo que tanto anhelábamos nosotros para lo que es la seguridad de toda la comunidad. Bueno, a los moradores es que ahora ya con el alumbrado tienen que sentirse seguros. Y aparte de eso, ya para el buen vivir, acomodar su frontera, ya comenzar a unirse. Y cuidarse mutuamente. Gracias. 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 Gracias.